Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este webinar donde vamos a aprender de NFTs. Muchísimas gracias por estar conectados. Mi nombre es Ana Chávez. Soy Community Manager de México, de Binance para México. Y estoy aquí con Mónica Zamora, quien nos va a enseñar todo el contexto de lo que es el arte digital. Ahora que estamos muy metidos en esto de los NFTs y que hemos oído cada vez más que quizá nuestros artistas favoritos o quizá conocemos estas historias de arte que se ha vendido por millones de dólares. O de estas series de artes que quizá lo ven como foto de perfil en muchas cuentas de Twitter o sí, de Twitter, de cripto Twitter. Y que quizá no hacemos como la asociación a la parte artística porque es como tan radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a pensar que es el arte. Pero por supuesto que el NFT y el valor que tiene no solo es la ayuda o la estructura tecnológica que está atrás, ¿no? Y a veces nos perdemos un poquito investigando al respecto en toda la capa o en todo el rabbit hole que es aprender la base tecnológica de estos, de estas piezas que nos llevamos y que compramos ahora a través de diferentes mercados, a través de diferentes marketplaces como Binance NFT que acaba de lanzarse hace un mes. Y bueno, para aprender, o sea, como para aprender a diferenciar de todo eso, está Mónica, Mónica Zamora con nosotros. Yo conocí a Mónica, no tiene mucho, gracias, es muy reciente nuestra relación. Entonces, estoy también muy, muy emocionada de aprender de Mónica toda esta base que, por ejemplo, a mí me falta mucho, que es asociar la parte artística de los NFTs. Tengo muchas preguntas al respecto, me voy a mezclar un montón, Mónica, con las preguntas de la audiencia, porque sí, hay como mucho que entender cuando estamos comprando o intercambiando estas cosas, ¿no? Y bueno, Mónica fue parte de nuestra campaña 100 creadores de Binance NFT, donde hicimos el lanzamiento de esta plataforma de Binance. Como saben, o quizá no la hayan visto, pueden ir a Binance.com, llegar al NFT y ver las obras que estamos poniendo ahí constantemente. Y bueno, en esta campaña, Mónica participó con su galería, ArtCripted Gallery, y ArtCripted Gallery representa a más de 30 criptoartistas o artistas digitales. Mónica nos va a explicar la diferencia, porque hay una diferencia ahí. Y muchísimas gracias por estar aquí, Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Ana, y también gracias a todos, a todas, por estar aquí. Me emociona mucho también poder compartirles sobre lo que trabajamos, sobre lo que día a día estamos viendo desde la parte gestión y curadoría de la galería. Entonces, pues gracias por la invitación, Ana. Muchas gracias. Entonces, Mónica también es parte de un colectivo que representa arte de mujeres, y bueno, eso también está súper padre para las que están aquí escuchándonos, y también tengan como ganas de hacer más fuerza y más efectos de red, también pueden buscar a Mónica, se los súper recomiendo. Y bueno, también porque sé, por haber platicado con otros artistas, que esta parte como el colectivismo se da muchísimo, y es como un paralelo súper padre con lo que es el mundo cripto, que también somos un montón de hacer bulto y de hacer comunidades. Pero bueno, te dejo, Mónica, voy a estar aquí, aquí está tu presentación, y enséñanos por favor todo lo que sepas. Los comentarios, dudas que tengan, las pueden dejar, y yo voy a ir resaltando todo lo que tenga para que no se quede ninguna duda. Buenísimo. Perfecto, ya lo ven. Ahora, pues vamos a hablar sobre arte digital, o sea, ¿qué es el arte digital? ¿Qué es un NFT? O bueno, tal vez están aquí, varias personas lo conocen, pero si no, para tratar estos temas desde lo más básico, para poder llegar desde el arte digital, pasar por el neta art, y el objetivo es llegar a relacionar estos formatos, maneras de distribución, de comercialización, ahora con el formato NFT y hablar del criptoarte. Les quiero poner esta imagen para poder visualizar un poco lo que es el mundo del arte digital, lo que tiene que ver con nuevos medios, que es algo que a veces es complicado, porque las limitantes o estas líneas son bastante difusas para poder encajar, o para poder poner cierto tipo de arte en un cajón, ¿no? Pero creo que es una constante siempre en la historia del arte, o en la historia de todo, en que buscamos justo ponerle un nombre a lo que se hace. Y de repente, pues son bastante difusas, que estamos viendo que video está entre artes electrónicas, pero de repente es arte digital, pero puede estar arte en internet. Entonces, partimos que el arte digital, pues principalmente se caracteriza por su naturaleza multimedia. Eso significa que las piezas llegan a tener un proceso de creación, de producción a partir de diferentes medios, como puede ser el sonido, la imagen y el video. Estas piezas se complementan y se manifiestan, ya sea en lo material o inmaterial, porque ya después veremos que a veces el arte digital puede llegar a materializarse, y no siempre tiene que estar en un formato totalmente digital. Creo que ahí también son unas cuestiones complicadas, o que justo se van desdibujando estos límites, pero ya lo veremos. Con la aparición del arte digital se fueron reconfigurando estos paradigmas dentro del mundo del arte, en donde por siglos habíamos pensado, bueno, se había pensado que la pieza tiene que durar años, y tiene que tener los mejores materiales, pensando en un óleo, por ejemplo, en un lienzo, y que deben durar 500 y todos los años que podamos. Pero en este caso se está repensando también la duración de las piezas, porque, bueno, de repente uno va a hacer una pieza con algún programa, que solo en ese programa se va a poder visualizar, pero dentro de 5, 10, 20 años, pues ese programa ya no va a existir, o va a tener ciertas actualizaciones. Y aquí es donde también entramos en algunos, pues por así decirlo, problemas, en torno a la preservación de este tipo de arte. Pero quisiera comenzar con esta pregunta, ¿cómo se podría definir el arte digital? Aquí cito a la curadora de arte mexicana, Dorín Ríos, ella lo define como aquellas prácticas artísticas que usan tanto para su creación, como para su exhibición, herramientas digitales y dispositivos tecnológicos. Estas piezas tienen algunas características en común, que puede ser lo interactivo o que tiende a lo colaborativo. También comenzamos a cuestionarnos, bueno, con la aparición de los aparatos electrónicos, con los dispositivos tecnológicos, no solo el cómo se está creando arte, cómo se está produciendo, sino qué es el artista. Bueno, no, ¿quién es el artista? ¿Quién está detrás de la figura de artista, de las instituciones? Y cómo, como mencionaba Ana, la parte colaborativa empieza a desarrollarse más o a nombrarse más y que, bueno, sí es una característica del arte digital. Bueno, para ahondar todavía más en qué es el arte digital, necesitamos diferenciar el arte digital y el arte digitalizado, que aunque suena parecido, pues no lo es. Entonces les pongo aquí sobre la mesa la pregunta, ¿lo digital es tu pieza o tu medio? Que tal vez varios artistas nos están viendo en este momento. Entonces ustedes consideran que sus piezas son arte digital o arte digitalizado. Y no es que una cuestión o una técnica, un tipo de arte sea mejor que otro, para nada. Sino volvemos al tema en el que necesitamos algunos parámetros para poder seguir investigando y para poder nombrar lo que se hace. De un lado les puse a alguien que está ilustrando, a alguien que tiene la tableta que justo está utilizando un dispositivo tecnológico para su creación de la pieza, ya sea una pintura digital o puede ser una ilustración o de repente con tu iPad puedes crear un GIF. Y eso ya es una pieza digital porque teniendo en cuenta o partiendo de la definición que de Dory Ríos, ¿no? Esta pieza ya está utilizando estos aparatos tecnológicos para su creación. Y ya más adelante con el NetArt veremos que hay más diferencias que no por también utilizar aparatos tecnológicos tu pieza se vuelve totalmente o se puede ser nombrada NetArt, sino que es algo diferente. Entonces en este caso si la persona está haciendo una ilustración digital o una pintura digital, bueno, si es una obra digital, pero que de cierta forma es una adaptación de la técnica a los avances tecnológicos porque tenemos el dibujo análogo, tenemos la fotografía análoga, pero ya con aparatos tecnológicos ya le podemos nombrar dibujo digital, fotografía digital, pintura digital. Del otro lado les pongo una persona que está tomando una fotografía de un cuadro físico. En este caso podríamos llamarlo que es una pieza digitalizada, que están digitalizando la pieza. Y, bueno, el cuadro físico pues no tuvo en su momento de producción un aparado tecnológico para su creación, sino que tal vez fue con acuarelas o fue con pintura al óleo o fue con acrílico, pero no hubo ninguna intervención de aparato tecnológico, sino más bien por el querer documentar, preservar también la pieza, ya se hace la digitalización. Entonces espero que estas diferencias estén claras para seguir avanzando. Les pongo un ejemplo de una de las primeras imágenes o de las obras que se tiene registro de los años 50 por un artista y matemático que se llamaba Ben Lapovsky. Él, a partir de un algoritmo, hay una máquina, entonces esta máquina empieza, es una máquina electrónica, empieza a generar estas imágenes, estos colores, luces abstractas sobre negro que aquí podemos decir que fueron de las primeras o piezas pioneras dentro del arte electrónico que de alguna forma pues va a dar pie al arte digital. Y es muy interesante, es que comentar que justo los siempre pioneros o pioneras en este momento no eran tal vez 100% artistas o ellos no se nombraban artistas, sino más bien eran personas que tal vez de la informática o matemáticos que estaban experimentando con nuevas tecnologías. Entonces es algo interesante como a veces las primeras experimentaciones no parten de un artista o alguien que se nombre artista. Tenemos otro ejemplo, este del lado, bueno, creo que lo ven del mismo lado que yo, entonces del lado derecho tienen la pintura de Paul Klee y del lado izquierdo tienen la representación, es arte computacional del matemático Frieder Neig. Entonces, ese también es una pieza de arte electrónica que en algún momento dará pie para más obras o para que más personas se vayan interesando y vayan conociendo las herramientas que van apareciendo en su momento, en este caso en los años 60's. Entonces, sobre un plotter había una máquina que con un bolígrafo iba dibujando, iba trazando estas figuras que partían de la obra original de Paul Klee. Paul Klee, pues, un pintor, ¿no? Que ya había muerto. Y todo era, pues, a través de una computadora. Ahora, entendiendo qué es el arte digital y la diferencia del arte digitalizado, vamos a meternos, o bueno, vamos a hablar sobre el net art. El net art, pues, esto, esto es también algo algo complejo. Tiene también unas limitantes o que de repente se van difuminando y que es, como que encasillarlo cuesta, pero, bueno, surgen los 90 para englobar toda aquella obra que sea creada y pensada para la red. A esto nos referimos a que a diferencia del arte digital, que, como les dije hace unos momentos, puede materializarse si uno así lo quiere, porque de repente si una persona hace ilustración digital, pero quiere hacer un print, pues, bueno, ya estamos hablando de la materialización de una obra digital. Pero el net art se está pensando para estar dentro de internet. Se crea a partir de la red y su distribución, su exhibición, y el fin de la obra va a estar ahí, en la red. Eso es una de las principales diferencias o totales diferencias, es que el net art van a ser piezas que, pues, no se pueden materializar. Ya les pondré algunos ejemplos, pero piensen en un sitio web. ¿Cómo podrías materializar un sitio web? Podríamos, no sé, se me ocurre de repente tomar muchas capturas de pantalla y puedes imprimirlas, pero en realidad no hay, no podemos hablar de que es una obra, ¿no? O sea, no se puede, no puedes tener un sitio web materializado. Entonces, bueno, creo que hay una pregunta, ¿cómo hacemos material un sitio web? Justo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, cómo materializamos una pieza de net art? Claro que hay muchas exploraciones acerca de esto y que, bueno, como tal, no podrías materializar la obra, pero se pueden hacer recreaciones o piezas que parten de la original. Entonces, digamos, si tú tomas, no sé, si yo tuviera un sitio web como obra y de repente quiero exponerla, pero no lo quiero exponer en una pantalla, tal vez, no sé, estaría interesante como imprimir el código HTML de la página y de repente lo expongo, ¿no? O sea, hay formas, pero como tal no estás exponiendo o no estás, bueno, no estás materializando el sitio web. Estás, estás en silencio. Entonces, Mónica, empieza el NetArt justo por estas limitantes como queremos hacer arte digital, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando a las herramientas, nos gusta lo que, o sea, los resultados, nos gusta lo que está haciendo, pero, o sea, no estamos en el mismo concepto de crear una galería y colgar cuadros, ¿no? No estamos haciendo eso por las evidentes limitaciones de hacer arte digital y entonces, o sea, crean este nuevo concepto de NetArt, hagamos arte únicamente para el internet, ¿es correcto? Sí, digamos, el concepto se va transformando, no es, no llega alguien y dice, desde hoy estas piezas se llaman NetArt, sino que, bueno, entre artistas, entre todas las personas que están experimentando, se van creando ciertas piezas que se dan cuenta que tienen características similares y, y sí, o sea, es que las piezas están, son pensadas para la red y que su, su vida por así decirlo, su existencia esté dentro de internet. Porque, sí, y puedo imaginar que, o sea, que este concepto igualmente se empezó a dar como de manera muy orgánica, o sea, que empezaban a comentarse quizá la obra que se estaba compartiendo en X Foro o lo que sea, o sea, ¿cómo estaba esa escena o cómo se veía eso? O sea, ¿cómo empezó a coserse el concepto de NetArt? Claro, bueno, es, hay varias versiones de cómo comienza o cómo resulta el nombre de NetArt. Una de ellas es que a través de una plataforma, a través de un correo electrónico, hay dos artistas que se están intercambiando pues, mensajes y de repente llegó un mensaje en donde no se podía, no se podía leer, era, estaba como cifrado, pero lo único que se podía entre leer, o sea, entre líneas era NetArt. Entonces, bueno, esa es una de las versiones de cómo resulta el nombre de NetArt y a partir de ahí comienzan a utilizarlo más seguido y años después tienen una reunión, eso es, una conferencia donde le ponen como NetArt. Entonces, creo que justo este tipo de actividades como las conferencias, las juntas, o que ya las personas, los artistas de ese momento lo estén nombrando, ya empieza a tener cierta forma dentro del medio artístico de ese momento. Súper interesante, súper. Sí, 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 totalmente, es, no, entonces, imagínate que alguien te manda un mensaje y no lo puedas leer, pero lo único que se puede leer es NetArt y de repente ahora estemos hablando años después sobre sobre este concepto. Este es un, el primer diagrama que se tiene registrado sobre el NetArt fue creado por el dúo MTAA en 1997 y lo que ellos buscaron fue visualizar el concepto, ¿no? Entonces, the art happens here. Ellos quieren que las personas se enteren que el NetArt o lo que están haciendo ellos en ese momento ocurre en la conexión, ocurre, no ocurre en una pantalla, o sea, no, tu arte no está en tu aparato electrónico, sino que está en esa conexión. Es, es bastante interesante este, este diagrama. y bueno, les platico más sobre este dúo, ellos son, eran dos artistas estadounidenses, uno se llama Michael y el otro Tim, y bueno, esta imagen funcionó para poder esclarecer, al menos en ese momento, porque de repente alguien dice, sí, NetArt, hagamos esto, pero es, bueno, ¿y qué es, no? Justo, ¿cuáles son las limitantes? Pero ellos quisieron de alguna forma irónica también hacerlo, hacerlo visual y se declaraba que pues el arte, el NetArt surgía entre conexiones de aparatos electrónicos e internet. Estos son algunos aspectos que debemos tener en cuenta al momento de hablar de NetArt y que, que son características o son de la naturaleza del NetArt donde siempre existe una colaboración, siempre va a haber una red o hay, existe una red de artistas y es interesante porque como el arte ocurre en internet, no hay, no hay fronteras hablando de lo físico, entonces puedes crear colaboraciones entre artistas de varios países sin importar el idioma, sin importar el horario, ¿no? hay una comunidad vasta, tampoco, tampoco importa tanto la temporalidad, no llega a importar tanto porque les mencionaba con el arte digital que, que de repente antes era pensar necesito ocupar el óleo que va a durar más años y el lienzo que de verdad llueva o lo que le pase al cuadro si va a poder estar en un museo y no le va a pasar nada, en este caso al momento de crear pues tú sabes que va a llegar un fin va a tener un fin esa pieza en algún momento leí o escuché una frase que me gusta mucho que al momento de que tú estás creando una pieza tú estás creando pero matando tú sabes que va a morir esa pieza entonces me parece muy bello también pensarlo de esa forma en la que no se busca la inmortalidad de una pieza sino que tú estás pensando o bueno se puede llegar a pensar que yo voy a crear una pieza que seguro va a durar dos años o seguro mañana ya ese programa no va a existir y va a ser muy complicado visualizarlo después entonces bueno eso eso me parece también muy interesante y la inmaterialidad de también cuestionarnos qué tan importante es lo inmaterial para cada uno de nosotros para para el arte en sí como como siempre hemos apostado más por lo físico se ha apostado y a los museos o a estas instituciones que que respaldan el arte que están respaldando cierto arte no todo cierto arte pues les ha costado años también incluir este tipo de obras aunque sí hay museos que tienen sus colecciones de arte digital especialmente también de net art pues bueno no son todos y la inmediatez también una característica donde todo pasa tan rápido donde bueno se se puede relacionar con la temporalidad que que esa pieza puede desaparecer en poco tiempo entonces bueno esto es para darnos una idea de las características del net art y cómo ocurre en la en la comunidad artística y me gustaría mencionarles algunas pioneras y pioneros que bueno la mayoría siguen vivas y vivos una de ellas una de ellas Olia Lialina Natalie Natalie Boxing Shuli Ching Rachel Baker BNS Venus Matrix es bueno era era un colectivo feminista bastante interesante también y y el dúo Jody ahora para abordar algunas obras que a mí me me parecen bastante interesantes y siendo siendo obras pioneras del net art tenemos a Olia Lialina ella es una artista rusa que estudió crítica cinematográfica y y poco a poco se fue interesando por por las cuestiones de de internet y empezar a experimentar con los programas porque de hecho ella ella llevaba un un cine llevaba un proyecto de cine de cine experimental y y bueno esta parte estos conocimientos de cine los lleva a esta obra My Boyfriend Came Back For The World del 96 donde podemos ver este blanco y negro que hace alusión a las primeras películas también esta obra es interactiva porque bueno les puse dos capturas de pantalla para que vean que la la pieza te va dando opciones y tú le tienes que ir dando click a la opción que tú prefieras entonces te va a llevar a diferentes historias digamos a diferentes desenlaces y la persona en este caso si yo me meto a la pieza yo voy a decidir la historia de de la obra y no sé si se acuerdan pero muy al inicio de la de esta plática les comenté que que la parte de 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 la interacción con la persona que está viendo la pieza es muy importante porque a veces la pieza de arte no es tal vez no se le puede decir pieza de arte o sí pero lo es o realmente está siendo pieza de arte o su o logra su objetivo más más bien logra su objetivo hasta que la persona interactúa con la obra entonces digo el link puede estar ahí el link la página el sitio web puede estar ahí pero si no hay alguien que lo esté que lo esté manipulando es interesante cuestionar eso ¿no? ahí está la pieza pero hasta que no interactúe una con él pues no no vas a saber qué pasa Jody es un es un dúo es un colectivo que que ellos bueno su página de internet es toda una pieza es una obra han intervenido sistemas como Google Google Maps Twitter Mac donde realizan algunas fallas de codificación y de programación y ahora Rafael Rosendal Rosendal es un artista de Tenetart que que sí quiero ahondar más en él porque justo con él vamos a crear este este lazo hacia los NFTs Rafael Rosendal es él crea unos sitios web que son los que les puse del lado derecho son uno no sé Ana podemos puedo entrar a los sitios web o o sea hay posibilidad de que lo haga sin tener que dejar de presentar digo sin tener que compartir otra pantalla pero sí o sea si tenemos tiempo sí pero eso sería la única limitante ah ok bueno lo voy las voy abriendo mientras sigo platicando entonces Rafael Rosendal lo que hace es crea sitios web y la pieza es un sitio web entonces de repente son estas cuestiones de cómo voy a comprar un sitio web o para qué quiero un sitio web o cómo voy a poder tener en mi casa por así decirlo en la oficina un cuadro cómo lo voy a poner y y son estas complicaciones que que van aumentando y que se relacionan también con el paradigma de que todas las piezas tienen que ser físicas ¿no? y que pues no no tiene que ser así el arte digital existe el arte el net art el net art también es arte y y no por estar en la web no por ser inmaterial deja de ser menos o tiene otro lugar o tiene un lugar inferior inferior al arte físico o al arte que esté en museos en este caso pues los sitios web siempre están disponibles y y cuando tú entras al sitio arriba en el nombre de la pestaña te va a salir el nombre del coleccionista o tal vez la fundación o el museo que lo haya comprado ¿no? de cierta forma pues aunque es de libre acceso uno sabe que es una pieza comprada o que le pertenece a alguien este es un screenshot que tomé de una de sus piezas y y bueno así se pueden imaginar los sitios web aunque los invito las invito a que vayan a a echarle un ojo a todas sus piezas entonces cuando pasas el cursor en este este círculo va dando va cambiando de tonos ahora bueno quería hablar de Rafael Rosendal para llegar al tema de los NFTs y del criptoarte pero antes de hablar de los NFTs que tiene Rafael Rosendal pues últimamente he visto que que se le que se utiliza como sinónimo criptoarte como NFT entonces creo que podemos empezar desde ahí que no todo NFT es una pieza acuñada como arte sino que si va a haber si hay distinciones y y bueno un NFT explica Binance es un es un token criptográfico en una blockchain que representa un activo único y de cantidad limitada pero un NFT un un token no fungible no necesariamente va a ser creado por una persona que se nombre artista y va a ser una pieza artística no porque también existen tarjetas por ejemplo tarjetas coleccionables o un NFT ahora hemos visto que se pueden vender los tweets por ejemplo no entonces en ese caso si hay una diferencia no es un sinónimo de NFT y criptoarte acá les pongo los de los primeros proyectos que hubo en torno a los NFTs que especialmente CryptoPunks más adelante en la presentación es muy importante para vincularlo con el mundo de las instituciones y con el mundo artístico actual ahora esta es una de las piezas de NFT que tiene Rafael Rosendal esta pieza es un sitio web y bueno lo puse a él porque él como artista de NetArt hay hay que hay que pensar en cómo es el mercado cómo se distribuye o cómo se se llegan a coleccionar estas piezas entonces hay una relación entre o bueno yo les yo les hago la pregunta cómo venderían una pieza que está pensada para la red o que es una pieza inmaterial ahora si volteamos la moneda tenemos la posibilidad de poner en el mercado a través bueno poner en un mercado que es digital que es a través de internet y que te lo compran con monedas digitales con monedas que no están físicamente no sé si se ve estar si se logra o logro explicar esta relación entre el net una pieza que existe en la red y que llega a vincularse o que llega a tener una gran salida una salida bastante factible en un mercado en donde todas las piezas o bueno no todas pero por así decirlo podría ser el mejor mercado hasta ahora de unas piezas del arte que solo se ha creado para la red una pieza digital se vende a través de un sitio web digital y que es comercializado con monedas digitales como que hay una lógica hay una línea que puede ser bastante interesante para su cuestionamiento es una pieza NFT que él vende en 10 más de 20 mil dólares y ahora les traigo unos ejemplos de unos casos que seguro vieron en las noticias sobre estas casas de subasta como Christie's South Davis Phillips que se han sumado al mundo de los NFTs con artistas como Beeple pero por qué hablar de esas instituciones ¿no? o sea por qué sería importante bueno pues al momento en el que estas instituciones como Christie's que es una de las casas de subasta o la casa de subasta más importante a nivel internacional le da cierto respaldo a a a este mercado de NFT a este mercado del criptoarte en donde si bien varias personas estarán de acuerdo en que Christie's se sume habrá personas que no estén de acuerdo o sea dejando eso a un lado que que estas instituciones que estos agentes que por siglos han permeado en el arte lo volteen a ver si si hace que las demás personas lo hagan no y que de repente ahora se esté hablando más de NFT y de criptoarte y que se hayan tenido ventas por millones de dólares es el caso de Christie's después tuvimos otro caso donde donde se hizo viral un video de alguien que mandó un un original pero teniendo el Bansky físico por qué crearlo NFT y por o sea por qué quemarlo y por qué crear un NFT y después vender el NFT más caro son como varias cuestiones que uno a veces puede pasar desapercibido pero a mí me pareció muy interesante este caso porque bueno pensando desde Bansky que es que es un artista que que bueno que puede puede gustarles o puede encantarles en este caso esta obra está criticando al mercado de subastas está criticando justo ahí vemos una escena donde está el martillero están las personas en la subasta y me parece muy cómico muy sarcástico en cómo ahora la obra original es quemada para hacer una crítica o sea no sólo la obra sino al mercado o al tipo de comercialización que tienen las obras físicas y que tienen que voltear a ver también a los NFTs bueno en ese momento hubo muchas críticas y y muchos muchas personas fueron no pero porque quemaron el Bansky a mí me pareció increíble me pareció algo que que Bansky hubiera hecho ¿no? fue fue bastante y aparte el NFT se vendió en o sea muchísimas más aquí aquí les puse el cuadro original valuado en 80 mil euros y se termina vendiendo por 320 mil euros el NFT después tengo este está este caso de el grupo de 2020 son unos bloques estos círculos perdón quería decir también también hizo algo parecido Daniel Hearst este artista que tiene como una vaca como en un tanque de acuario y un tiburón y estas cosas también hizo o sea recientemente lanzó una colección de obras y está haciendo lo mismo o sea está dándole a elegir a la persona que compre la obra si se la quiere quedar en físico o si se la quiere quedar en NFT como experimento de o sea justo de dónde está el valor o cuál es el valor de estas obras si está en lo digital o sea si está en un formato como estos o si la obra es valiosa en material y es justo es esta polémica y esta nos encanta ver si es uno contra el otro es cuál no cuál este qué van a qué van a tomar las personas si va a ser la obra este conservada o sea en datos en información o ser material se me hace súper interesante sí sí justo Demian Hersta ahora saca también una serie donde los las piezas que no vayan a ser compradas se van a destruir en este caso el código de bitcoin con el que se lanzó está en 40 fragmentos en 40 esculturas podríamos llamarle estos círculos que están ahí con una geolocalización codificada única eso se refiere que la pieza se vuelve NFT y el NFT tiene la geolocalización entonces va a depender del coleccionista si el coleccionista está en Nueva York pues bueno va a tener la hora de Nueva York pero si de repente está en otro lado se pueden vincular entonces está interesante este caso después tenemos el tema de Larva Labs que les platiqué hace unas diapositivas de CryptoPunks que no los olvidáramos porque bueno CryptoPunks también fueron un hit con Christie's hace poco con su subasta de nueve CryptoPunks ahora pues me gustaría saber si tienen alguna duda si digo creo que creo que esto también da para para varias pláticas ¿no? espero que que si lo que haya logrado resumir ciertos aspectos y que pues se lleven algo de esta plática aunque sean preguntas aunque sean muchas preguntas muchas gracias Mónica yo tengo un montón de preguntas si nos pueden dejar sus preguntas también las podemos ir sacando pero o sea no me no me quedó claro al principio que dices que tiene que haber esta diferenciación entre arte digital y y no arte digital ¿no? o sea como ¿dónde está la línea si solo es porque estás utilizando herramientas ¿no? o sea como un plotter o como un o sea herramientas que ya que tienen como este componente no análogo si nada más por ocupar estas herramientas ya es arte digital o sea ¿qué onda? Sí justo es que no por ocupar estas herramientas se vuelve totalmente una pieza o sea si es una pieza digital pero tal vez no es una pieza de net art porque net art es creada para para la red ¿no? desde la red entonces si yo hago dibujo análogo con un no sé con un lápiz de repente puedo ahora pasarme a dibujo digital y eso es una es una adaptación de la técnica tradicional o de la técnica en la loga o ahora ocupando algún dispositivo tecnológico sí pero pero sí si es una pieza digital y en el caso de los nfts pues eso es lo que ocurre ¿no? muchas piezas son tal vez esculturas 3D que son ilustraciones digitales pero también puede haber piezas físicas a la venta como pues lo hemos visto con varias subastas por ejemplo en Binance donde se subasta el nft pero también te pueden mandar la pieza física o sea no hay no hay limitantes para para ese tipo de para ese tipo de venta ok ya veo entonces aquí tenemos preguntas muy interesantes por ejemplo nos preguntan ¿qué formatos pueden mintiarse? bueno sobre los formatos va a depender de creo que bueno va a depender de las plataformas en el caso de Binance se pueden mintiar desde archivos de audio ya sea un mp3 se puede video mp4 jpg png y se puede también gif hay más hay limitantes respecto a los aspectos técnicos por ejemplo que tu pieza no puede ser mayor a 50 megas pero creo que si hay una gran cantidad de formatos sí sí sobre todo el tema del espacio de que se puede hacer y que no va a depender también mucho de la blockchain y que o sea se puede entrar en ella aquí por acá también nos preguntan si porque han visto hasta libros sí o sea sin duda también hay en algunos lugares y también pues bueno no sé si así equivale porque o sea gran parte también gran parte también o sea de lo que de que tenemos estos marketplaces y esta o sea este criptoarte es que tenemos también las herramientas de front-end que nos permiten o sea visualizar las obras porque si no solo sería un hash o sea realmente estamos comprando o sea una serie de números y este hay inentendibles entonces también o sea gran parte como de eso es las herramientas y las plataformas que nos dejan ver y interactuar con esto por eso también está muy padre también la noticia de que OpenC ya se convirtió en este unicornio habla de o sea que realmente estas herramientas o sea también poder tener esta interactividad con estos con estos NFTs es muy claro y que también nos dan y que también nos dan estas posibilidades de no solo hablar de arte como lo mencionaba que un NFT no es un sinónimo de una pieza de arte una pieza cifrada sino que pues NFTs podemos encontrar hasta los tweets que hemos visto que se han evaluado también en cantidades enormes o tarjetas coleccionables sí CryptoPunks es interesante respecto al costo sí sí bastante por ejemplo ¿qué otros ejemplos locos o sea como para hacer un recap de esta o sea de estas pasó esto de ahí teníamos tweets de ahí teníamos o sea qué diferencia porque si hay una diferencia entre las personas o sea el el coleccionista de arte cripto con el coleccionista de cripto perdón con el coleccionista de arte normal ¿no? ¿quién está comprando Mónica? o sea ¿tú qué sabes de los coleccionistas de arte? bueno sí es algo muy diferente en la parte de coleccionistas de arte físico a coleccionistas de arte digital y ahora coleccionistas de arte cripto estamos hablando de diferentes mercados y que pues también va a depender de los artistas bueno de de quienes estemos hablando ¿no? en este caso pues hablando de artcripted pues tenemos artistas en su mayoría digitales y bien creo que todos 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 trabajan con herramientas digitales es que tenemos una pieza que también es física entonces aquí ya estamos hablando de la digitalización pero pues es interesante porque hay compradores hay coleccionistas que van más por la pieza por el artista pero también tenemos que tal vez les interesa especular con el precio entonces también es un tema que no hay que perder de vista pero pero creo que hay va a depender son diferentes factores ¿no? también el cómo el cómo estamos abordando el tema de la galería hacia dónde queremos ir o a quiénes nos estamos acercando sí y como galería o sea como galería ustedes se anticipan o sea cómo curas tus obras estás pensando ok este es el valor que tiene mi obra o también añades este componente pues sí quizá de especulación o por ejemplo aquí hay una pregunta ¿cómo se lleva la curaduría de arte desde tu galería y qué importancia tiene tener seguir esta línea de arte ¿no? Sí bueno pues la curaduría es la trabajamos a partir de digo con es es que son diferentes componentes ¿no? o sea desde la gestión desde la curaduría desde la investigación de los artistas pero nos estamos enfocando a artistas digitales ya sea artistas emergentes o artistas que que ya tienen cierta trayectoria pero de alguna forma tratamos de abarcar artistas que han trabajado con NFTs pero que también o personas que no han incursionado en los NFTs pero están interesados ¿no? y creo que la curaduría va va por ahí también el enfoque que queremos dar con la galería que de cierta forma nos enfocamos al mercado que conoce NFTs pero al mercado que quiere aprender acerca de ellos y bueno creo que por ahora hemos mantenido esa línea esa va a continuar sobre los precios pues bueno eso también tiene que ver con los artistas tiene que ver con el momento con el mercado cómo o sea cómo estamos analizando el mercado en este caso de Binance ¿no? el Binance NFT sí eso es eso es un constante research actualizaciones y si quieres por acá elijo alguna otra pregunta sí hay una muy interesante de de las la que siempre se presenta qué onda con las las leyes de propiedad intelectual ¿no? ¿qué nos puedes decir tú o sea de cómo se han estado o sea si van en un camino en una trayectoria por ejemplo en paralelo ¿no? o sea si están viendo cómo o sea cómo justo se puede apoyar una de la otra o si el campo de la propiedad intelectual está totalmente disociado de lo que son los NFTs ¿no? claro pues por ahora no hay alguna ley que esté abarcando los NFTs claro que se está en constante investigación pero como como tal no haya algo que los esté rigiendo ¿no? ahora utilizando en este caso Binance NFT y con la ley de derechos de autor estadounidense pues podemos hablar sobre que el derecho de autor o sea le va a pertenecer al artista ¿no? la parte de creación o sea el artista siempre va a ser el artista lo que se está vendiendo es la es el que tú tengas la obra la propiedad de la obra ¿no? en este caso pues es el hash entonces creo que va a ser cuestión de estar de los próximos meses también de cómo se irán se irán avanzando con estas especulaciones investigaciones con el tema legal y que si es muy necesario es muy muy necesario porque de repente como galería cómo estamos respaldando a nuestros artistas ¿no? también de de sus obras porque uno puede subir una pieza pero no sabes en este tema de que si alguien la descarga y de repente ya la está revendiendo como si fuera el artista entonces bueno por ese lado nosotros estamos estamos continuamente también tratando de proteger las obras de nuestros artistas pero pues sí por ahora no hay alguna ley al menos tampoco hay en México que nos esté esclareciendo este aspecto legal con los NFTs perfecto voy a hacer el sorteo de las 50 gift cards y va Mónica a continuar con las preguntas entonces Mónica aquí hay otras preguntas muy interesantes todavía ¿cómo se relacionan los NFTs con el criptoarte o criptoarte con los individuos se compran se revenden esa es una pregunta principiante pero creo que es como muy importante también que quede muy clara en este en esta clase ok con los individuos te refieres a las personas a los coleccionistas se compran se revenden bueno en este caso si tú como coleccionista comprador de un NFT ya lo tienes en tu poder si lo puedes volver a poner a la venta sería en el mercado secundario alguien ¿cuál sería el canal si soy artista físico para empezar a hacer arte digital y distribuirlo? bueno pues también depende qué tipo de salidas le quieras dar a tu arte físico de repente la respuesta más sencilla va a ser digitaliza tu pieza y vende la digitalización en este caso puede ser una fotografía pero nosotros como galería también al momento de acercarnos a artistas físicos les proponemos otras salidas otras recreaciones a partir de su pieza física porque ahora se me ocurre qué tal si de tu pieza física haces algún modelado 3D bueno tienes la digitalización y ahora conviertes en un modelado 3D y de repente haces a partir de ese modelado 3D sacas una serie de 10 GIF y luego creas un MP4 y que tenga o sea que sea el modelado 3D sabes un video MP4 y de repente haces una colaboración con un artista y que tenga audio entonces hay diferentes posibilidades o sea muchísimas posibilidades que le puedes dar a tus piezas físicas y que y que también te invitaría a o sea a pensar o cuestionar por qué el mercado de el mercado tradicional no me está funcionando por qué quiero ahora o sea por qué unirme al mercado del arte digital en este caso de los NFTs que está fallando en el arte en el mercado tradicional de piezas físicas que tal vez el NFT si nos está dando si nos está dando estas oportunidades el arte digitalizado puede convertirse en arte digital o viceversa creo que viceversa sería arte digital en digitalizado no el arte digitalizado se puede convertir en arte digital sí o sea ya una pieza ya como tienes el archivo digital ya estamos hablando de una pieza digital que si tú quieres hacerle ciertas modificaciones por ejemplo retomando la pregunta del artista que tiene una pieza física hace la digitalización y en esta digitalización tal vez le comienza a hacer algunas modificaciones en su Wacom ¿sabes? entonces ya le pone otros tonos lo hace GIF pues bueno ya estamos hablando de ahí de una recreación o de una reexploración de la pieza y que sí se considera arte digital y bueno ahora con ArtCrypted pues les comento que tenemos varios artistas mexicanos internacionales con varias obras a la venta y les invito a que vayan a Binance NFT a ver nuestra nuestra colección también pueden ingresar a artcrypted.com donde van a encontrar información acerca de la galería acerca de 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 las asesorías de los asesorías que también brindamos a artistas a personas interesadas que quieren sumarse al mundo de los NFTs también a personas que quieren comenzar a a invertir en arte en criptoarte y a coleccionistas que tal vez tienen piezas físicas pero les llama la atención el criptoarte bueno pues este es este es un un espacio en donde podemos podemos estar dándoles este asesoramiento y que y que bueno puedan tener las mejores bueno los mejores puntos de vista y puedan decidir por qué empieza invertir ahora puedo hacer una galería digital de NFTs claro o sea claro que puedes hacerlo no hay no hay limitantes aquí nadie pone límites de hecho pues bueno hay plataformas que que uno puede acceder con su wallet entonces ya con tus NFTs puedes tener una galería virtual una galería digital en donde vas a poder representar bueno poner en ese espacio digital los NFTs que tú que son de tu autoría o bien tu colección de NFTs ya existen estas plataformas hay reproductores de NFTs de música sí sí de hecho Binance NFT también deja mintear audios bueno archivos mp3 y sí hay sí hay varios artistas que lo han hecho y que han tenido bastante éxito entonces creo que también repensar repensar cómo este 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 mercado estas posibilidades que nos está brindando ¿no? el que ahora tal vez yo siendo músico no voy a vender mis canciones a través de Spotify o en un disco físico puedo mintear el archivo y de repente puedo puedo llegar a más a más personas ¿no? no solo es la cuestión de comercializar sino también de distribución que va a tener tu pieza pueden pueden colocar los enlaces ok Mónica no sé si quieras compartir tus redes sociales me las pasas y las pongo por aquí claro como sí bueno creo que cerrando o sea cerrando esto esta presentación ya nos hemos dado cuenta que hay como muy o sea sigue este camino de saber que o sea que es el arte digital evidentemente o sea por las mismas barreras o sea porque quizá puedes hacer algo como muy visualmente muy impactante a través de tu computadora hay muchísimos creadores y o sea tanto los coleccionistas están como queriendo identificar como o sea como cuáles son las habilidades que necesitan ellos como coleccionistas para poder tener o sea como una un mejor ojo y una mejor selección de las obras ¿no? y tanto los artistas están como en esta pregunta de mi arte aplica o sea debería de aventarme o sea en ese sentido ¿qué le dirías a los coleccionistas y qué le dirías a los criptoartistas? Bueno en el caso de los criptoartistas que que sigan explorando todas estas posibilidades virtudes que tienen las plataformas para seguir experimentando con con el tipo de venta con la con la producción ¿no? desde la parte de producción y y que bueno que sigan que sigamos creando esta comunidad ¿no? y que estemos compartiendo nuestros saberes nuestras experiencias y a los coleccionistas que partamos de este cuestionamiento del paradigma en el que estamos poniendo lo físico arriba de lo inmaterial y y por qué o sea por qué lo estamos haciendo de dónde viene por qué una pieza que es totalmente digital hablando de una pieza de netart vale menos ¿no? si hemos tenido estos casos de éxito y que y que bueno también hay que tener en cuenta que que no porque Christie's hizo esta venta millonaria todas las personas que hagan un NFT va a pasar lo mismo ¿no? también hay un cierto proceso hay procesos de gestión de curaduría de logística de todo pues todo lo que estamos nosotros logrando desde la galería para potenciar el arte de los artistas las piezas para llegar a posicionarse en un mercado no solo nacional sino internacional y que pues se puedan escuchar o sea que se pueda llegar a diferentes partes y que se siga hablando de este mundo del cripto arte y que más artistas y personas estén sumando y bueno les invito nuevamente a darse la vuelta por Binance NFT a artcrypted.com donde van a encontrar la colección de todas las obras de los artistas que por ahora estamos representando y que se irán sumando bien entonces ya sabemos que como criptoartistas tenemos que seguir experimentando y tenemos que seguir pues sí probando todas estas plataformas algunos preguntaron por ahí o sea ¿qué costo tiene en mintear estas obras? también eso depende mucho de la cadena en Binance Smart Chain que es la cadena que se usa para la plataforma de Binance NFT es bastante accesible hay otras plataformas que por usar por la cadena que usan pues son un poquito más caras y también es un tema quizá de diferenciación de los proyectos de los proyectos cripto ¿no? y de todos los desarrolladores que quieren hacer o sea que son campeones de sus cadenas y de sus proyectos y que son token holders también por eso ha habido como toda esta guerra o esta carrera de lanzar la mejor plataforma ¿no? y definitivamente hay empieza a diferenciarse plataformas como aquí solo vamos a tener artistas que aprobemos nosotros aquí solo vamos a tener artistas que hagan esto o aquí todo el arte es bienvenido en ese caso alguien preguntó si Binance qué plataformas tenía Binance tiene dos plataformas una es centralizada y otra es descentralizada la centralizada es donde participó Mónica con esta galería en esta campaña de 100 creadores y todavía está digamos funcionando de esa manera y de ahí está Featured by Binance que es una plataforma descentralizada donde todo el mundo puede entrar y crear ya su NFT desde ya para la primera o sea para la centralizada vamos a empezar a recibir ya aplicaciones alrededor de dos meses esto es un poco como en corto todavía seguimos trabajando sobre esa pero va a haber como esta oportunidad de las personas que quieran crear también su galería ya sea ellos mismos como artistas o como representantes de artistas como Mónica esto va a pasar ya pronto o sea definitivamente este año sí y creo que o sea hemos recibido como muy muy buena experiencia de galerías como la de Mónica y mucho mucho feedback también y la verdad es que ha habido una recepción increíble hemos tenido no sé si nos siguen en las redes de Binance Global y Binance en español hay muchas muchas dinámicas alrededor de NFTs no sabemos si estos van a valer en el futuro porque o sea son como cosas que lanzamos en eventos especiales al menos en la comunidad de Binance y también hacemos mucho colaboraciones con artistas como estas cajas misteriosas que hemos visto por ahí de hecho Mónica creo que estás rifando uno ¿no? Sí de hecho tenemos varias cajas misteriosas y que están a la venta entonces bueno no pierdan la oportunidad de adquirir algunas ¿no? que es una una serie limitada a cuatro mil y bueno y en ese sentido también estamos pues sí todo el tiempo como tratando de hacer este tipo de cosas como las cajas misteriosas que quizá con artistas como lo es Orlinsky que ya tienen como una reputación muy crecida en la industria pues no van a estar sacando como o sea no van a estar limitando su arte que ya es algo que todos queremos como solo para un exclusivo ¿no? entonces esta idea de las cajas misteriosas me parece genial porque o sea tú compras una caja y de ahí es sorpresa dentro de la colección de su caja cuál te va a tocar ¿no? y así se han manejado diferentes colecciones también y quizá esto es algo que puedan explorar otros artistas que es esta como herramienta de democratizar un poco la parte de su arte bueno voy a pasar a la dinámica si no hay una pregunta más y muchísimas gracias Mónica no te nos vayas ahorita nos despedimos perfecto y les quiero pasar por aquí el link de los user ids que se ganaron la tarjeta de nuestra promoción vamos a estar repartiendo los premios de 15 a 30 días y bueno ahí están busquen su user id y si no cualquier cosita pueden buscarnos en las redes sociales en twitter o en telegram y bueno a mí me encuentran como arcade también por si quieren buscarme y mandarme mensaje directamente a mí y eso es todo por ahora Mónica muchísimas gracias por esta presentación espero que hayan aprendido mucho espero que hayan tenido más dudas porque seguramente vamos a repetir esto como cosas más puntuales ya queremos que sigamos a aprender esto queremos democratizar el arte o sea realmente yo he empujado a un montón de personas que conozco a esto porque no es no es este no lo sé ya no tienes que esperarte a una galería o ya no tienes que esperarte a ser o sea tal tal persona la única tool que necesitas es tu computadora tu creatividad y estás a dos clics de un comprador o un coleccionista en Hong Kong o en Timbuktu o en donde sea entonces realmente esto es súper 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 global y la comunidad aquí en español está para para aprender o sea para que aprendamos juntos pero o sea esto no sigue estando dentro de de todo un contexto global muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima gracias